¿Qué es el genio creativo? Seguro que ahí debemos inscribir a Miguel de Cervantes, sin duda alguna, desde luego, y por supuesto a nuestro protagonista de hoy, a William Shakespeare. ¿Qué es el genio creativo? ¿Qué es el genio creativo? ¿Quién no ha ido a hablar de un tal Hamlet? ¿Quién no ha ido a hablar de los amantes de Verona, Romeo y Julieta, los Montesco y los Capuleto? Desde luego que William Shakespeare es el autor más reconocido del Reino Unido, el más traducido. Ya lo de leído no tanto, porque ahí está doña Agatha Christie, que también ocupa una alta cúpula, un gran puesto en esos lugares preminentes de la literatura británica. Pero desde luego si hablamos de ambientes más cultos, más refinados, hay que hablar de Don Guillermo. Y por tanto vamos a saber cosas, vamos a averiguar cosas sobre su interesante peripecia vital. Que no fue tranquila y sosegada, como algunos puedan presumir, no, no, tuvo aventuras, tuvo aventuras dignas de ser rememoradas. Y a eso vamos, 23 de abril de 1564. Nos encontramos en la localidad de Stratford, una bella localidad de la campiña, muy dedicada a las labores agrícolas. Y en unos ambientes pacíficos, tranquilos, por donde se desenvolvían habitantes escasos, pocos cientos, pero muy bien avenidos. William Shakespeare será el tercer filogenético del matrimonio habido entre John Shakespeare y Mary Harden. En total la prole ascenderá a ocho, ocho hijos. Aunque William Shakespeare fue el tercero, pero también es verdad que fue el varón, fue el primer varón, por lo que siempre se le consideró el primogénito de la prole. Y uno puede pensar que en aquellos tiempos difíciles, a mediados del siglo XVI, pues la vida no era muy fácil, no era agradable. Pero en cambio para los Shakespeare sí lo era, porque eran unos burgueses acomodados, que vivían del negocio de los guantes de cuero, de la lana. Y John, el padre, pues tenía también cierta importancia entre la comunidad. Entre aquellos doscientos pobladores de Stratford, la verdad es que John Shakespeare gozaba de amplio prestigio, lo que le permitió ocupar algunos cargos relevantes dentro de la corporación local. Se puede decir que era el alcalde, la cabeza visible de aquella comunidad agrícola. Por tanto, el dinero no faltaba, no había mucha abundancia, pero el dinero no faltaba, lo que permitió a los Shakespeare dar una instrucción razonable a sus hijos. Y aquí tenemos al jovencito William, ocupando su pupitre en la escuela secundaria de Stratford. Allí se instruyó en disciplinas como las matemáticas, la oratoria, la retórica, el latín, en todo caso muy útiles para su trayectoria profesional posterior. Una vida normal, una familia normal, nada hacía pensar, nada hacía intuir que aquellos Shakespeare iban a ser uno de los apellidos más famosos del Reino Unido. Pero ocurrió que cuando William tenía tan solo 12 años, allá por 1576, el declive llegó a Stratford y, bueno, la ruina económica tomó posiciones en aquellas latitudes. Y, por supuesto, los Shakespeare también se vieron inmersos en una ruina familiar, una ruina económica que impidió a los pequeños Shakespeare que pudieran seguir estudiando en la escuela del pueblo y que se tuvieran que poner a trabajar. Y aquí tenemos a William Shakespeare como el considerado, ya decía antes, primogénito, como el varoncito heredero de la familia, pues asumiendo su responsabilidad con tan solo 12 años y trabajando en oficios dispares como el de carnicero. Fue aprendiz de carnicero y de esa guisa se mantuvo un tiempo hasta que su innegable, su evidente inteligencia le condujo a la docencia. Y, bueno, pues también actuó, también trabajó como profesor itinerante por los pueblecitos cercanos a Stratford. William Shakespeare era, dicen, de rostro agraciado, era un hombre vigoroso, un muchacho vigoroso, en este caso, y que, bueno, pues no faltaron jovencitas a las que rondar. Y aquí aparece la hermosa Anne Hathaway. Hathaway, la jovencita Anne Hathaway, tenía ocho años más que William Shakespeare. Y en 1582, cuando Shakespeare tenía 18 años y ella, Anne Hathaway, tenía 26, tuvieron que anunciar, muy a su pesar, que ella había quedado embarazada. Estaba en cinta de William. Con presteza se organizó un enlace nupcial, un matrimonio. Se casaron absolutamente enamorados. Anne Hathaway era muy bella. Y eso sí, con poco dinero, con escasas libras, tuvieron que afrontar la llegada de su primer retoño. Y esta nació a los pocos meses de la boda, fue una niña, y le pusieron de nombre Susan. Susan fue, desde luego, la favorita de William Shakespeare. Siempre lo fue, siempre el escritor lo atestiguó, incluso en su herencia, así lo dejó escrito. Tres años más tarde, en 1585, nacieron los gemelos, los gemelos Hannet y Judith. Judith fue la oveja negra de la familia. Hannet no tuvo tiempo de nada, pues falleció a la prematura edad de 11 años. Pero es verdad que este es un asunto turbio en la vida de William Shakespeare. Ese amor declarado por su hija mayor, Susan, siempre confió en ella, siempre estuvo a su lado. Y ese desdén, ese recelo hacia Judith. Y de hecho, de hecho, en el panteón familiar donde están enterrados los Shakespeare, pues Susan está al lado de sus padres, al lado de Hann Hathaway y de él. Pero Judith está sepultada en el cementerio comunal, en el cementerio del pueblo, está fuera del panteón familiar. ¿Qué haría Judith para merecerse esa crítica, ese odio de su padre? Pues hay muy pocos datos y tampoco vamos a entrar en presunciones. Pero estos fueron los tres hijos, los tres vástagos de William Shakespeare y de Hann Hathaway. Bueno, pues aquí les tenemos, se puede decir, malviviendo en Stratford, porque la situación era delicada, porque había que asumir muchos pagos, muchas deudas, había que alimentar cinco bocas en esa familia. Y bueno, pues aquí tenemos un dato escasamente conocido sobre la vida de William Shakespeare y que os desvelamos. Nos encontramos en 1588. Susan tiene apenas seis años, los gemelos tres, y hay que comer. Esa es la primera necesidad de cada día, comer. William Shakespeare se interna como furtivo en los territorios de caza pertenecientes a los prebostes de la comunidad. Y como furtivo, caza. Caza para vender las piezas o para incluso llevarlas a su casa y comerlas allí. Y así permanece un tiempo hasta que es descubierto. Descubierto en los terrenos que pertenecían al juez de paz de Stratford, el juez Lucy. William Shakespeare, al ser descubierto, no tuvo más remedio que huir, que poner pies en polvorosa y buscar mejores lugares donde intentar conseguir dinero para su familia. Hasta entonces, William Shakespeare se había interesado muy poco por el teatro, por la literatura. Ya os digo que su necesidad prioritaria era la de conseguir alimentos para su familia. Pero en 1588 su vida va a dar un giro de 180 grados. Tenía 24 años. Y esa biografía tenía que dar un vuelco. Tenía que cambiar necesariamente por morder los acontecimientos. Hasta entonces, hasta esa fecha de 1588, William Shakespeare, pues sí, se había interesado por las compañías itinerantes que llegaban a su pueblo. Era entonces muy común que estas compañías de cómicos, de actores y actrices, pues pasearan por todo el territorio británico ofreciendo obras, estas que se llaman de repertorio. Lo que entretenía muchísimo a las poblaciones. Se esperaba con avidez, se esperaba con ilusión la llegada del verano y con ella, pues la llegada también de los actores. Casi todos venían de Londres. Bueno, pues el padre, John, el padre de William Shakespeare, siempre desde sus cargos en la corporación local de Stratford, pues había procurado contratar estas compañías para entretenimiento para solaz de sus convecinos. Y, claro, William había mostrado muchísimo interés por estas compañías teatrales. Y sobre todo se fijaba en las representaciones, en las piezas teatrales que llevaban a los escenarios rurales, a los pueblecitos. Bueno, le gustó, le interesó. Y por eso en 1588 se asocia la ausencia de William Shakespeare de Stratford con la llegada de una compañía teatral itinerante. Los cómicos de la legua. Como hemos comentado, fue descubierto en los territorios de caza del juez Lucy y aprovechó la presencia de estos cómicos para unirse a ellos y buscar refugio en la populosa Londres. Londres vivía, la capital del Támesis, vivía un momento de euforia social. Tengamos en cuenta que en ese año se derrotó a la Armada Invencible Española, esa empresa de Inglaterra por la que tanto apostó el rey prudente Felipe II y que acabó en auténtico desastre, en Gran Hecatombe. Bueno, pues Londres por entonces contaba ya 200.000 habitantes, 200.000 almas que aplaudían los éxitos de su país, aclamaban a su reina, la reina virgen Isabel I, y desde luego buscaban entretenimiento en las grandes convocatorias culturales del momento, porque se escribía mucho en ese tiempo. ¿Acaso uno de los autores más reconocidos era el joven Christopher Marlowe? Christopher Marlowe tenía veintipocos años, pero ya escribía con una soltura, con un preciosismo fuera de lo común. Era uno de los autores más valorados, más elogiados del momento. Bien, pues William Shakespeare, ya convertido en actor, había pasado de carnicero a maestro, y de maestro ahora era actor, era cómico de la lengua, como decíamos, bueno, pues llega a Londres y queda deslumbrado por la inmensa luminosidad que despliega la urbe. Por entonces, había un teatro que, dadas las ínfulas de los británicos, pues llevaba el glorioso nombre de El Teatro, así se llamaba, de Theather. Pues en El Teatro, William Shakespeare va a ofrecer sus primeros recitales, sus primeras interpretaciones, y bueno, pues sus exágetas afirman que no dejaba de ser un actor mediocre, sin apenas formación, pero bueno, que apuntaba muy buenas maneras, eso sí. Y rápidamente William se interesa por la escritura, en aquel tiempo las obras teatrales no se editaban, simplemente se hacían, se escribían los pliegos, los folios, los papeles, y con eso servía para los apuntes, los pies de los actores y actrices, y bueno, pues para aquellos que lo quisieran leer desde las posiciones que ocupaban, viendo la obra, la representación desde los palcos, bueno, pero no se editaba. Y William Shakespeare se interesa por escribir estas obras teatrales, y conoce a Christopher Marlowe, y se impregna de él. No pocos dijeron que las obras escritas, las primeras obras escritas por William Shakespeare, había que atribuírselas a Christopher Marlowe, o por lo menos las ideas. Pero sí que es cierto que en este momento, en esta etapa, William Shakespeare también bebe de los clásicos, Plutarco, Ovidio, Seneca, son los que más interesan al joven autor. En 1590, escribe su primera obra, Enrique VI, que por fin podrá ver en los escenarios dos años más tarde. Y mientras tanto, pues Shakespeare también se deja ver en los círculos artísticos y culturales de Londres, contacta con los mejores escritores del momento, y recibe su gran mecenazgo, el de Henry, conde de Southampton. Bueno, pues este conde, al que también, al que también atribuyen las obras de Shakespeare, la verdad, hay que decir que Shakespeare no tuvo formación universitaria. No tuvo licenciatura alguna. Y claro, sus críticos le achacan esto. Se lo tienen en cuenta, porque dicen que sus obras fueron escritas por alguien de un nivel cultural superior al de él. O sea, que William Shakespeare, dada su escasa formación cultural en las aulas, no pudo nunca escribir esas obras, y que debió, sin duda alguna, ser alguien superior, elevado, más elevado que él, en miras intelectuales. Bueno, sea como fuere, polémicas al margen, a los otros lo que nos interesa es la trayectoria vital de este imprescindible autor universal. Y le tenemos triunfando ya a primeros de los 90, en ese siglo XVI, siendo cada vez más reconocido, él escribía sus obras y también las interpretaba, era actor, participaba en los montajes escénicos, estaba muy involucrado en la vida teatral de Londres. Y comienza a ganar sus primeros dineros, con los que palía la situación, la endeble situación de su familia. En 1596, ya era un autor consagrado, ya era un autor reconocido, apenas llevaba ocho años en Londres y ya era muy popular. La reina quiso entrevistarse con él, la reina hablaba a largo y tendido con él, otros dijeron que la reina era la autora de sus obras. Ya veis que polémicas y plagios no faltaron en la vida de William Shakespeare, y no pocos son los que ven en otros la autoría de esas obras. Bueno, en 1596 fallece su hijo Hannet, que es un palo severísimo para William, pero también consigue, de la reina virgen, consigue un escudo de armas para su padre. Es un gran regalo, es un gran honor para John. Es una forma, esta que tiene el hijo, de dar las gracias a su padre por los desvelos, por haberse volcado en su, por lo menos, primigenia educación, por haber estado pendiente de esa familia. Un gran cariño el que tenía William Shakespeare a su progenitor, a su padre. Y consigue este escudo de armas para que los Shakespeare ya están en el rango aristocrático. A lo largo de su vida escribió un total de 38 obras, y siempre de inmortales recuerdo, todas ellas famosísimas, muy populares, con mercaderes de Venecia, con el rey Lía, con muchísimas, muchísimas, Romeo y Julieta, Othello. La verdad es que los personajes que han pululado por todo el universo creativo de William Shakespeare, luego han calado a su vez, han calado en diferentes ámbitos, culturas, países, han trascendido los siglos. Tengamos en cuenta que ya en el siglo XIX, William Shakespeare era el autor más leído, más traducido desde el Reino Unido. O sea, fue el gran, el gran estimulador, el gran agitador cultural de su tiempo en el Reino Unido, en toda Europa, y posteriormente en el mundo, William Shakespeare. Ha conseguido dinero y quiere invertirlo. Y aquí tenemos la fundación del Teatro Globe, ¿verdad? Pues ahí está él, invirtiendo y siendo dueño de una octava parte del Globe. No había teatro en Londres en el que no estuviera representado William Shakespeare, mediante obras o mediante su dinero. Comenzó a ser considerado como uno de los hombres privilegiados del Reino Unido, muy aplaudido, muy aclamado por sus obras, y un hombre que sabía invertir muy bien el dinero, compraba casas, compraba terrenos, y sobre todo se compró la New Plus, la mejor mansión de Stratford, su localidad natal, acaso ya pensando en un inminente retiro, muy aquejado, males de salud, algunas cuestiones, pero se compró, bueno, muchas veces el orgullo o un poquito de vanidad lleva a estos autores a intentar tener lo mejor de su localidad natal, hacerse notar, ¿no?, acto de presencia y a lo grande. Bueno, pues la New Plus, que era la mejor mansión, la mejor mansión de Stratford, aún sigue ahí, y hemos tenido oportunidad de visitarla, pues la New Plus se la compró, se la compró para su disfrute. Y seguía escribiendo y seguía potenciando el Teatro de Londres, pero poco a poco William Shakespeare se fue apagando en su creatividad, también en su salud. En 1613 escribió su última obra, Enrique VIII, y se retiró, se retiró a New Plus, se retiró a Stratford para vivir sus últimos años. Llegamos al engorroso capítulo de su muerte, son últimas averiguaciones las que contamos aquí, hay quien afirma que fue un tumor ocular el que se expandió por la cabeza privilegiada de William Shakespeare y acabó al fin con su vida, un tumor ocular. Hasta esa teoría, la que más se ha barajado, con la que más se ha especulado, es con la de la juerga. La juerga en compañía de algunos amigos, el caso de Ben Johnson, bueno, pues en esa juerga los excesos fueron demasiados y al parecer esa, pues bueno, esa nueva canal, pero sí juerga excesiva con alcohol, pues acabó con la vida, le dio un colapso y acabó con la vida de William Shakespeare, pues un 23 de abril de 1616, aunque como ya habéis escuchado en este programa muchas veces, esa fecha no es muy real, como tampoco es real la de Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes falleció un día antes en Madrid y luego fue enterrado, por eso consta el 23 de abril. Algo parecido pasa con William Shakespeare. Molière también murió un 23 de abril, por eso esto se considera esta fecha, pues bueno, hay un común acuerdo en que sea proclamada, pues el día mundial del libro. 38 obras inmortales, las de William Shakespeare, una proyección asombrosa sobre la cultura de su tiempo y aún más allá, y una vida, desde luego, llena de encanto. Sobre los plagios, pues de todo se ha dicho, hemos hablado de Christopher Marlowe, bueno, Christopher Marlowe murió muy joven, murió con 28, 29 años, en un duelo, en un duelo, en una pendencia, bueno, pues una noche de borrachera, estos eran muy dados a la bohemia, y Christopher Marlowe murió víctima del enfrentamiento con un rival en ese duelo. Por tanto, apenas pudo asesorar a William Shakespeare. Sobre la reina de Inglaterra, pues francamente se nos escapa esa hipótesis. Sobre otros como Roger Bacon, bueno, sobre el conde de Southampton, pues sí que en verdad era un intelectual, pero qué pensar, qué pensar. Sobre Neville, que también se ha dicho tanto, sobre algunos diplomáticos que viajaron mucho y transmitían a Shakespeare las obras, o lo que querían contar en las obras. Pues la verdad es que no hay que descartar, no hay que descartar nada, absolutamente nada. Algunos en el lecho de muerte llegaron a decir, es un grajo que se viste con nuestras plumas. Shakespeare comentó sin taparse, no sé de qué se quejan, únicamente me dedico a recoger sus mediocres textos y mejorarlos. O sea que, a lo mejor, a lo mejor ahí tenemos algún apunte sobre lo que realmente ocurrió en torno a la vida literaria de William Shakespeare. ¿Por qué no pensar que recogía obras anónimas, obras a lo mejor de escasa difusión, recogía las ideas esenciales, las ideas prioritarias, y que luego, pues él con su imaginación, con su creatividad, las mejoraba. ¿Por qué no pensar eso? Ocurrió en muchas circunstancias, con grandes autores, ¿por qué no también con William Shakespeare? Pero nadie, absolutamente nadie, aunque se han escrito muchos libros sobre este asunto, pero nadie puede explicar con claridad, nadie puede demostrar con documento, o con certeza alguna, que William Shakespeare fuera, fuese un plagiador. Hay muchas sospechas, hay que admitirlo, eso sí, pero nadie puede decir que fuese un plagiador. Lo que sí sabemos es que fue el autor más universal, es el autor más universal del Reino Unido, el más difundido, el que más veces ha ido al cine, William Shakespeare, una peripecia vital, muy, muy, muy sugerente, muy interesante, y que desde luego, vidas como las de él, nos reconcilian, ¿verdad?, con esta humanidad tan necesitada de genios. ¡Gracias!